Muchas gracias por volver a estar aquí en Sexo con Roberta, este espacio donde somos cómplices y por supuesto donde platicamos, aprendemos, compartimos y bueno, espero que también tengamos la posibilidad de divertirnos hablando, conociendo y platicando un poco más acerca de la sexualidad. Para mí, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, es un placer poder volver a coincidir una noche más, un momento que nos regales tu atención, ya sea viéndonos aquí a través del canal 124 de Cable, por supuesto que también nos puedes ver en nuestro canal de YouTube, youtube.com diagonal Roberta Medina, donde puedes ver todos nuestros programas, pero levanta tu smartphone y busca Sexo con Roberta, da me gusta a nuestra página, donde la intención que tenemos es estar en comunicación contigo, recibir tus preguntas y compartir información de utilidad de la sexualidad. Justo es esta la manera en la que podemos encontrar los temas que son de tu interés, por supuesto, también nos vamos a la tarea de encontrar especialistas que nos puedan acompañar para platicar acerca de estos temas que te generan más inquietud y que son de más utilidad para ti. A través de nuestras redes sociales, con esta comunicación que tenemos, quisiera empezar a agradecer o empezar este programa agradeciendo y mandando un saludo que me quedó pendiente desde hace dos programas, algún día saliendo casualmente preciso de Unirradio TV, de una de las grabaciones, salgo a cargar gasolina y bueno, me encuentro con Carlos Castañeda, quien me dijo que nos ve en este programa y con quien quedé de enviar un saludo y un profundo agradecimiento por sus comentarios. Muchas gracias a quienes se toman la delicadeza de cuando nos topamos en la calle, en cualquiera que sea ese motivo, tomar algunos minutos para hacernos saber que este programa les, pues no sé, les divierte, les informa o muchas veces nos han sugerido temas y la verdad es que lo agradezco mucho y precisamente esa es la esencia, poder llevarles temas que sean de su interés y preciso es del interés de muchas relaciones y ojalá, ojalá que realmente sea el interés de todas las relaciones de pareja estables, no estables, pero más se da dentro del área del matrimonio que al paso del tiempo vamos quitándole importancia al encuentro erótico. En un principio esta atracción que nos genera la otra persona, estas ganas de sentirla, que esa curiosidad, este fuerte deseo que está tan presente y que hace que este tipo de relaciones se dé cada vez más y se consolide. Es frecuente que al paso del tiempo, cuando la rutina se apropia de gran espacio de la relación de pareja, cuando los hijos están presentes, cuando estamos tan abrumados tratando de lograr todas estas metas que social y personalmente nos han impuesto, el encuentro erótico empieza a no ser tan importante, empieza a no ser un objeto de deseo y esto impacta de diferentes formas la relación de pareja. Sabemos que la frecuencia va modificándose dependiendo el tiempo de la relación de la pareja, pero hoy queremos dedicar este programa a platicar acerca de cuando el deseo sexual, cuando el deseo erótico disminuye en una relación de matrimonio, en una relación que el tiempo ya es un factor que pudiera ser de peso dentro de esta vinculación. Y por supuesto que para platicar de este tema, aprovechando que aún estamos en época vacacional, es un placer y la mejor persona para poder platicar de esto es, claro, alguien con una amplia experiencia como terapeuta de parejas aquí en la ciudad y que bueno, tengo el gran honor de tener en mi vida y que siempre, siempre me encanta compartirla con ustedes, nada más con ustedes y nada más en el programa de televisión. Y bueno, me da muchísimo gusto de tener de nueva cuenta aquí a la doctora Guadalupe Guzmán. Ella es médica con muchísima formación en psicoterapia de pareja, de familia, también formación sexológica coordinadora de la carrera de psicología. Y bueno, la verdad es que no me alcanza el tiempo para dar su currículum, entonces mejor escuchémosla a ella. Lupita, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Como siempre, es un gusto. Y bueno, este es un tema muy recurrente en la consulta de pareja. ¿Ya no se nos antoja tener sexo? ¿Ya no me acuerdo cuándo fue la última vez que estuvimos juntos? Es frecuente en parte porque se nos ha educado a que en el matrimonio no es lo más importante y es lo que se espera, que con el tiempo vaya disminuyendo la frecuencia de encuentros eróticos y ya no sea lo mismo y nos lo ponen como algo natural y no es así. Esto es como si nos dijeran con el tiempo ya no te va a gustar comer, ya el apetito va a disminuir, tú a ti ya no se te va a antojar la comida y cuando ya te vayas a morir, pues ya vas a morirte porque ya no vas a comer. Y eso no es cierto. El deseo sexual es parte del individuo. Casado, no casado, tenga pareja, es parte de su esencia como ser humano. Es una de sus necesidades básicas dentro de la trascendencia. Entonces, no es que se pierda el deseo, se deja de cultivar el erotismo. Y el erotismo tiene mucho que ver también con nuestras creencias, con lo que nos inculcan como algo que una persona casada le da o no prioridad. Escuchamos a veces, pues es que es natural, con tanto tiempo de casados, pues ya eso es lo que se espera. Y no. Sin embargo, sí sabemos de situaciones que favorecen que deje de cultivarse este erotismo. Entonces, primero tendríamos que descartar y dejar de lado, que no es el tema de hoy, las cuestiones médicas. Hormonales, cambios de ciclo, lo que sí podría traer algún problema de deseo. Y están muy claras y son muy reconocidas, tienen tratamiento, a veces es medicamentoso, eso tiene que descartarse. Entonces, iríamos a las psicosociales, la parte psicológica, la vida que lleva la persona, la etapa en la que está. Y generalmente, yéndonos a esos periodos de vida del individuo, es que podemos encontrar las causas por las que cada vez más las personas se quejan de la falta de deseo. Antes lo veíamos en personas mayores, en matrimonios que tenían muchos años y hablábamos de la rutina. Y se sigue hablando de la rutina. Pero hoy parece que uno de los factores más importantes es el estrés. Porque lo empezamos a ver en consulta en parejas muy jóvenes, con poco tiempo de casados, y donde no se esperaría, de acuerdo a estas creencias, que ellos tuvieran problemas en la rutina. Y justo en ese sentido, si nosotros hablamos un poco de estadísticas, cuando se preguntan las excusas para no tener sexo, que bueno, finalmente partimos del hecho de que es la razón, ¿no? Que una persona da y que muy probablemente puede hacer solamente una excusa. Pero el 74% de las personas hablan acerca de estar muy cansadas. El 61% de no tener ganas. Hay un cerca de 40% de hablar de estar menstruando. 30% de los niños. 22% estoy pensando, en el trabajo. 20% tengo infección o me duele. 16% otras razones. 10% hablando acerca de la pareja, está muy borracha. Y 8% que hay dificultad para el método anticonceptivo. Entonces, pareciera que este tema de la preocupación de entre el cansancio, la preocupación, el trabajo, el no poder centrar lo que es las otras partes cotidianas de la vida, no siempre somos capaces de dejarlo fuera de nuestro encuentro erótico y de nuestra relación de pareja. Efectivamente, mezclamos factores que están al margen y perdemos ese espacio y esa convivencia tan importante que además sería uno de los factores de más ayuda para esta vida estresante que tenemos. Sabemos que la relación erótica, que el encuentro, que el coito genera endorfinas que le llaman la enzima de la felicidad. La persona que se siente plena, se siente gratificada sexualmente, puesto que dijimos que es una necesidad básica, se va a sentir muy bien, va a descansar, va a tener mayor energía, se va a sentir mayormente motivada para continuar todo lo que tenga que enfrentar en su vida diaria. Sin embargo, parece que ese cansancio tiene que ver con lo que no nos damos como prioridad, con estas obligaciones que creemos que son más importantes que nosotros. No necesariamente que nuestra pareja o que gratificar en esa parte a la pareja porque la amamos o porque simplemente sí la queremos y sí la deseamos. Confundimos la parte erótica con el deseo. Y aparte confundimos a veces la flojera con la falta de deseo, pero de esto platicaremos un poco más ahora que estemos de regreso aquí en Sexo con Roberta. Ya volvemos. Ya regresamos. Y bueno, hablamos acerca de que otras veces confundimos la flojera con la falta de deseo. Y ya lo decías tú, ¿no? Es que a veces sí existe el deseo de, ay, claro que quiero sentir a mi pareja, claro que quiero estar, pero de repente es como, ay, ahorita ya es la hora y me voy a dormir y todo y me canso y luego, no, y me duele. Y entonces hay otros factores que a veces no somos capaces de reconocer y que muchas veces en estar en función del tiempo dejamos este tipo de prioridades a un lado. En otra estadística hablan de que seis personas versus una, seis personas prefieren tener un masaje de cercanía con su pareja que invite un poco más al descanso o a lo mejor a la intimidad que entrar en este proceso de relaciones sexuales. Y justo confirma lo que tú ya hablabas, ¿no? Es cómo podemos estar muy enfocados en otras actividades que pueden ser muy, muy desgastantes sin atendernos a nosotros y sin en esto generar los recursos necesarios para poder estar con la otra persona. O las condiciones también, porque sí es cierto, hay niños, bueno, los niños en nuestra sociedad latina no se nos ha educado a hablarles a ellos abiertamente de la sexualidad y por lo tanto que sepan que sus padres tienen estos encuentros privados y que pueden incluso en horas que no sean en la noche que los niños se durmieron, decirles quédense jugando y nosotros nos vamos a ir un rato a nuestra habitación y no nos molesten. Y a lo mejor decir, y vamos a tener relaciones. Y tú, ¿cómo le hemos hecho eso a los niños? Pues que no tenemos que ser explícitos. Hablar claramente de la sexualidad con los hijos no implica hablar de nuestra forma de llevar a cabo el encuentro erótico, no implica darles detalles, eso es intimidad, solamente hablar de algo natural. Y eso nos permitiría que en el momento que haya la oportunidad, pues la aprovechemos. Pero si se da la oportunidad, ¿ah, pero están los niños? No, pues ya no. No, pues al ratito. Luego. Y se va pasando. Y llega un momento en que al igual que comer, pues ya nos acostumbramos tanto a no comer que el estómago ya no nos pide. No, espérate. O te acostumbras a comer en tres bocanadas, ¿no? O sea, es como tienes cinco minutos entre un lugar al otro, vas y así comes con un lado mientras haces el celular. Digo, yo lo he hecho, por supuesto, que no estoy hablando de otra cosa más que también de lo que he visto y de lo que vivo, ¿no? Y ya a veces no te das cuenta de lo que comiste y a veces también abusamos. Yo no estoy diciendo que los quickies o los rapidines en una relación erótica no sean algo muy, muy, muy bueno y placentero, pero es que a veces reducimos tanto esta parte de los placeres de la vida a cumplir con la lista de los pendientes que no nos permitimos disfrutarlo. Y justo en esto, pues menos antojable se vuelve para la próxima vez. Es que no sería un llamado rapidín porque este implica ese deseo y esa sensación de ahorita y donde sea y rapidito. Ah, bueno, pero rápido, ¿eh? O, ah, ok, ¿cuánto ha pasado? Sí, ya, híjole, hace casi el mes, ¿no? Bueno, pues ni modo. Y entonces es como ponte, pero rápido, porque tenemos ya que hacer. ¿Qué erótico va a ser eso? Se convierte en algo tan rutinario que pierde todo el sentido, todo lo bello, todo lo gratificante y entonces ya es una obligación. Y como también nos han dicho que en el matrimonio hay que cumplir con esta obligación, pues entonces nos lo imponemos como algo necesario para que la relación continúe. Y la relación va a continuar porque los dos desean que continúen. Pero fíjate que en esta parte sí me parece, desde mi experiencia como terapeuta y mi formación, es si creo que sea necesario. O sea, si es importante tenerlo en tu lista de esto, es necesario tener la relación de pareja. Lo que me parece muy valioso es la parte que tú planteas desde dónde lo, desde qué tipo de actitud lo enfrentas. O sea, es una obligación y sabes qué le tengo que hacer? A decir, sabes qué? Esta es una parte importante que tengo que cuidar, ¿no? O sea, como cuando eres capaz de estar atendiendo una planta para que pueda florecer al hecho de solamente ir a aventarle el agua, ¿no? Es que esa es la parte. Cultivar es muy diferente de cumplir. En la relación matrimonial no se debe tratar de cumplir. Sí de cultivarla, de pensar qué le gustaría a la otra persona, de poder decir con toda libertad qué me gusta a mí pedirlo, porque también eso a veces nos lleva a la rutina, a este cansancio, a este... Oye, ¿pero qué no te gustaba a ti mucho comer pastel de chocolate? Ay, sí, ya me enfadó, porque como siempre es el mismo. Entonces, realmente, hasta lo que más nos gusta, si es una rutina, si sale, no sale de lo mismo, pues llega un momento en que a lo mejor nos harta. Es porque lo deseo, porque quiero a la persona, porque me gusta, porque es importante para las dos partes y por eso sí está en mi lista de prioridades, pero no de cumplimiento. Y también la parte cuando te haces como partícipe de esto, porque es frecuente que en el tema erótico, quizá por muchísimos años de formación y de crianza, pero a veces dejamos responsable al otro, dejamos responsable a él o a veces a ella, en función de historia que haya dentro de la relación de pareja. En otra estadística, ¿qué tan frecuentemente inicias el sexo? La mayoría de las personas lo hacen apenas un 20%, dos de cada diez. Sin embargo, imagínate, casi del 20% nunca lo inicia. O sea, ese 20% está esperando a que cuando el otro quiere y como quiera, ya entonces se podrá dar la oportunidad de responder si quiere o no quiere. Y entonces en esta parte es como desde la comodidad, en algunos momentos de decir, bueno, si tenemos es porque tú lo propiciaste o si no tenemos es tu culpa porque no lo propiciaste. Pero también, ¿qué pasa con esta otra oportunidad de cuando tú quieres y no tienes todo esto para poder acercarte a ello? Y aquí, para aquellas personas que no pudieran hablar, porque aunque lo estamos diciendo que es muy importante, pues a veces esta educación que recibimos puede que no nos permita hacer este cambio, aunque entendamos que es importante. Bueno, en las parejas existen códigos. Cada quien tiene sus propias maneras de enviar mensajes. Y entonces lo que tendríamos que hacer, si no nos es sencillo hablar, es estar al pendiente de esas señales. A veces son tan simpáticas como acercar una caja de Kleenex. Recordaba a una pareja que yo le preguntaba, bueno, debe haber algo que para ustedes sea importante para saber que puede haber un encuentro erótico. Y decía ella, sí, acerca la caja de Kleenex. Ok, para ellos ese era un código. No hablaban, no era quiero, porque para ellos no estaba dentro de su formación, pero ese era un mensaje. O a veces los chistes, ¿no? Hablaban de otra persona que llega con la esposa y le dice, aquí está tu aspirina. ¿Por qué? Si no me duele la cabeza. Ah, entonces sí podemos tener relaciones. O sea, es cada vez que ella no quería, el clásico es que me duele la cabeza, ¿no? Como decías tú, pretextos. Entonces la otra persona encontró la manera de... Si este es el pretexto, me adelanto. Entonces a mí me llamaba la atención. Yo tuve unos pacientes que decían que ella se ponía un camisón y era un camisón amarillo. Entonces dice él, cuando ella salía con el camisón amarillo, yo sabía que ese día quería. Y antier me dice un paciente que para solucionar los problemas que surgen en la pareja, que bueno, este es otro tema, ¿no? Pero bueno, ella ya sabe o ella propicia solucionar los conflictos teniendo sexo. Dice de repente ella se encierra en el baño y sale desnuda y ya sé que es así como aquí terminó el conflicto, ¿no? Entonces, bueno, independientemente de cuál sea el motivo, a veces son este tipo de cosas que puedes hacer. Ahí vía otra que se desvestía ahí mismo. O sea, en vez de irse al baño a poner la pijama, empezaba a desvestirse ahí mismo en el cuarto. Entonces ya era como una forma de llamar. Y es que aparte tendremos que recordar algo, ¿no? Los animales no tienen lenguaje y mira que se saben comunicar. Entonces, ¿por qué es que nosotros tendríamos que ser tan complicada esa historia? Porque ellos atienden sus necesidades y nosotros dejamos de atenderlas en este aprendizaje de que es más importante cumplir como mamá, en la profesión, en otras actividades que obviamente son importantes y nosotros lo decidimos. Pero en la prioridad debemos tener muy claro que esa es una prioridad importante en la relación matrimonial. A ver, ¿por qué nos casamos? Sí, ok, a lo mejor está, no, pues que yo quiero formar una familia, tener hijos, pero ¿qué fue lo primero que hizo que fuéramos esta pareja que hoy se quiere casar? La atracción erótica. La necesidad de formalizar mediante el contrato matrimonial el permiso para tener encuentros eróticos sin ningún problema. Y sabemos que es una, la comunicación de poder darse la tarea de hablar, la otra que decíamos es, bueno, quizá no solamente hablar con palabras, sino estas señales de las que hemos estado hablando. Pero si tú, si alguien que nos está viendo en ese momento identifica que su pareja en frecuencia, en deseo, en expresión, en comunicación anda muy bajo y aparte de estas señales y esta comunicación, ¿cuál sería una primer tarea que podríamos dejarle ahorita mismo a quienes nos están viendo para reactivar esta flama que tanto han hablado de la pasión o esta atracción en pareja? Primero revisar su frecuencia. En la frecuencia que para ellos era satisfactoria, ¿qué pasó? Y hagan su listita así de palomita y crucecita. ¿Y qué tan satisfactorio ha sido? ¿Y cuándo fue la última vez que hubo este encuentro que, wow, no? Es así como único y que se da con cierta frecuencia. Sabemos que no todos los encuentros, no todos los coitos son así como que campanitas y fuegos artificiales. Pero son satisfactorios unos más, otros menos. Necesitamos tener esta parte de variedad, de romper la rutina en el que, wow, y es como reenamorarse. Y eso es muy importante. Si no lo hemos hecho, si no lo sentimos así, entonces hay que buscar qué nos está permitiendo caer en esa rutina. Fíjate que eso me parece una recomendación muy padre. O sea, recapitular, recobrar y volver a poner en la agenda esas partes que antes eran muy, muy preciadas o privilegiadas. Sé que muy probablemente pudieras estar diciendo, no, pero lo que más quiero es ahorcarle o hacer estas cosas, o por qué tengo que ser yo, por qué la otra. Yo me iría al otro extremo y lamentablemente eso nos da muchísimo más que hablar, pero sí quiero decírtelo como una posible tarea. Si esta primera parte no te funciona, yo diría, vete a la segunda. A veces la motivación sucede después de la acción. Y aunque las relaciones eróticas es lo más feo, complicado, y a veces hay quienes lo viven como incluso un abuso, tenerlo cuando no los quieres, y nunca en una situación de violencia. Pero cuando te das cuenta que hay una parte de relación que a ti te está faltando dar, yo sí creo que no es tan poco racional pedir que empieces a tener relaciones aún cuando la flojera te pueda llegar a ganar. ¿Por qué? Por lo siguiente, ya lo decías tú con todas las endorfinas que surgen, entre más relaciones tengas, más existe una creación del deseo, reavivación de esta prioridad, este reconocimiento de decir, mira, se siente bien y puedes empezar a retomarlo. A veces necesitamos un poquito de obligarnos a las cosas y a salir de nuestra zona de confort. Entonces, si tu relación de pareja tiene todos los elementos para ello, ¿por qué no dar un extra adicional, aunque tengas flojera o aunque pienses que no tendrías que ser tú la primera en doblar las manos? Regresamos con esta pausa comercial. A ver, ¿cuál es la opinión de la doctora Guzmán? Ya volvemos. Y antes de irnos a la pausa comercial, yo les proponía que a veces, cuando las condiciones y las circunstancias de la relación de pareja y que no está dentro de un marco de violencia y de una situación coercitiva, a veces dar ese paso adicional de esforzarte más allá de la flojera, más allá del por qué tengo que empezar yo si él me la debe o yo me la debo. A veces el dar ese esfuerzo adicional puede tener como un efecto secundario todos los beneficios que las relaciones eróticas puedan tener contigo y a veces hasta incluso darte la claridad de, ah, mira, a lo mejor era por esto que no quería y ahora puedo generar una solución. Para que eso fuera dentro del respeto y de que no sea violento, simplemente que recuerden que esto es un compromiso, que es algo que los dos decidieron y que tener relaciones sexuales es parte de lo que implica su relación de pareja. Y para esto entonces tenemos que separar si me enojé, si estoy cansada, si es que lo quiero matar. Sí lo quiero matar, pero hago una tregua, tengo relaciones sexuales, bien a gusto, y si quiero luego lo mato, pero primero tengo relaciones. Pero entonces la oxitocina te va a hacer que lo vuelvas a amar, entonces se va a ver solucionado el problema. Exactamente. Entonces ese que yo les digo a las parejas, tregua, banderita blanca, tienen relaciones y luego sigan enojados si quieren, pero no mezclen, porque parece que es un castigo. Estoy enojada, como me dicen las parejas, ¿cómo vamos a tener relaciones si estamos enojados? Bueno, hacen una tregua, tienen relaciones y luego ya seguirán en su enojo y arreglarán lo que tengan que arreglar. Pero no lo confundan y sobre todo no suspendan el estar teniendo relaciones sexuales, que es parte de algo tan importante en la relación, porque me hiciste enojar, es que no nos hacen enojar, estamos los dos en ese enojo. Y no lo mezclemos. Entonces una recomendación muy importante es no mezclarlo. Y también la otra parte de puede haber todas estas sensaciones, es una cosa totalmente aceptable dentro de la relación de pareja, no negarla, por supuesto que no se trata de que el sexo te va a remediar siempre todos los problemas, o sea los problemas pueden continuar y la sensación entre ustedes también, pero en la manera en la que eres capaz de también jugar y divertirte con la otra pareja, o sea, entendiendo que esto es una acción, que los dos están participando de este juego, que es un juego que construye la intimidad y que seguramente desde una mayor intimidad fortalecida puedas resolver mejor estos problemas y no dejarlo de lado, ¿no? Entonces a eso es a lo que me refiero con dar ese esfuerzo adicional, no importa, en verdad es como cuando realmente la pareja le une el amor, a veces puedes dar este otro esfuerzo de decir, ¡ay, la flojera! ¡ay, me la debe o me la debo! Siendo claros a lo mejor, ¿no? Como diciendo, yo siento que de todas maneras tú me lastimaste, pero sabes que a pesar de todo esto te amo y estemos juntos por hoy, ¿no? Y no castiguemos. Así es. Y precisamente para no castigar a todas las personas que nos han mandado sus preguntas, muchísimas gracias por todas las preguntas que nos han enviado. Recuerda que tiene nuestro correo, pregunta arroba robertamedina.com, nuestra dirección de correo, a través de Facebook, búscanos como Sexo con Roberta, da me gusta a nuestra página y claro que también a través de nuestro canal en YouTube. La primera pregunta es de una mujer y dice, hola, buenas tardes, quería saber algo que nos inquieta a mi pareja y a mí. Vera, aún no lo hemos hecho, han sido solamente juegos y usamos protección. Mi pareja ha querido penetrarme, pero hay algo que me inquieta y hace unos días se los hice saber a él. El asunto es que cuando se coloca el preservativo y el líquido seminal comienza a salir, una pequeña bolsa se comienza a formar un poco abajo de la cabeza del pene. Se supone que debe de quedar en la punta ese líquido junto con el semen. Mi duda es si se pone bien el condón o por qué pasa eso. Eso es todo. Muchas gracias. Pues yo creo que definitivamente lo que sucede es que se está poniendo el condón hacia abajo, ¿no? Hasta abajo. Entonces recuerden que es necesario que cuando sacas el condón del empaque lo tomes con tus yemas de los dedos. Mucho cuidado porque las mujeres tenemos estas uñas, ¿no? Entonces lo tomes con la yema de los dedos y le des dos vueltas de manera tal en que cuando se ponga sobre el pene y se baje, estará el espacio suficiente. Y sí, regularmente va a quedar como un capuchoncito vacío, ¿no? Porque precisamente para esto está diseñado. Entonces, si no queda al momento de poner el condón, esto hace que efectivamente no haya un lugar donde se quede el semen y entonces empiece a buscar por dónde caminar. Es cuestión de asegurarse que esta burbujita quede arriba para que pueda deslizarse. Es cuestión de técnica. Hay que mejorarla. Y bueno, habría que buscar también algo muy bueno. Es que en internet todo lo puedes encontrar. Entonces busquen videos que probablemente puedan ayudarles a reconocer esta forma adecuada de ponerlo. Un hombre pregunta, ¿qué se puede hacer si tu pareja no te complace sexualmente y a consecuencia de eso el apetito sexual se está terminando? Pues bueno, parte del tema del día de hoy. ¿Cuál sería la sugerencia? Hablarlo. Habría que ver si no la complace sexualmente o no lo complace sexualmente últimamente, a partir de cierto tiempo, de cierta circunstancia o nunca fue y están juntos por otras razones. Por eso es tan importante cuándo, a partir de cuándo, qué puede estarlo ocasionando, pero sobre todo hablarlo. Hablarlo directamente. ¿Sabes qué? De un tiempo a esta parte yo me siento poco excitado o no me siento satisfecho aún con el encuentro erótico que tengamos y pues me está pasando. Y vamos a ver, vamos. O necesitamos, o sea, los dos, porque esto es de dos, ver esto y atenderlo. Y esa parte donde tú eres capaz de hablar desde ti, explicándole lo que sucede, más que es que tú no me haces tal cosa, tú ya no me calientas, tú ya no me prendes, ¿no? O sea, hemos hablado a lo largo de todo este programa cómo es una responsabilidad de los dos, algo que co-construimos y que si no lo tenemos presente, señalar tampoco nos ayuda. Entonces, si ella no hace lo que tú quieres, habría que tener bien presente qué has hecho para no hacérselo saber y cómo es que ella, pues, no conoce lo que para ti es importante o, en este caso, placentero. Una mujer pregunta, estuve casada 15 años y siempre pensaba que las relaciones sexuales no eran tan ahí como cuando gritan las chicas en la tele. Incluso pensé que fingían o que tal vez yo estaba mal o era frígida. Entonces llegué a la conclusión de que no sabía que era un orgasmo porque en tantos años de casada nunca pude sentirlo. Si yo amaba a mi esposo, al transcurrir el tiempo conocí a otra pareja y recién en mi vida pude sentir lo que es sentir un orgasmo. Pero siempre está esta duda en mí, el que por qué no con mi ex, por qué además él nunca fue un mal hombre y yo sé que yo lo quería y creo que fue el no tener un disfrute en el sexo lo que me empujó a buscar otra persona. ¿Por qué no con el ex y por qué sí con él? Habría que ver si con esa primera persona, en el tiempo que ella vivió con él, hoy cambió. Las personas cambiamos. Tal vez tiene una actitud más abierta, tal vez se permite sentir o lo que mencionaba es que es tan importante. ¿Qué tanto le dejaba a él la responsabilidad de que ella tuviera un orgasmo? Sabemos que el orgasmo es nuestro. Y fíjate que muchas veces, digo, aquí hace falta diferentes elementos para poder decirte acertadamente por qué, ¿no? Y quizá a lo mejor no solamente una sesión de psicoterapia si fuera suficiente, habría que ver en qué edad empezaron la relación. A veces es como empezamos dos que no sabemos y vamos descubriendo como podemos, ¿no? Y hay otras personas que pueden tener un poquito más de práctica y de repente pueden tocar otros puntos físicos que te despiertan más. A veces es la confianza, a veces es la desconfianza, ¿no? O el miedo a la inseguridad. Definitivamente tú conoces mucho más tu cuerpo ahora que lo que pudiste haberlo conocido antes. La química que se da como con la relación de pareja. Y un punto importante es la expectativa. Creo que un problema en el orgasmo es que esperamos que se vea o que se sienta como en las películas. Y el orgasmo no siempre es como en las películas, no siempre es como te lo dijeron tus amistades. Y aparte, lo decías hace un momento, ¿no? Puede ser que un día, una noche, día, mañana, sientas un orgasmo, o sea, enorme, y pasado mañana sientas un orgasmo un poquito menos. Los dos son orgasmos, los dos son placenteros, pero no necesariamente son iguales. Y a veces la expectativa tan específica de lo que tenemos de un orgasmo puede hacer que el orgasmo que lleguemos a tener ni siquiera lo disfrutemos o no lo podamos incluso llegar a detectar. O puede ser que también ahora se dio la libertad de sentir y expresar. Y antes se reprimía en este aprendizaje de soy una mujer honesta y eso es para otras personas, ¿no? Y no es cierto. Puede que sea nada más eso, simplemente. A veces también la madurez no solamente se da en nuestro cuerpo, sino en nuestra forma de pensar, de vivir, de aceptarnos y sobre todo de disfrutar la sexualidad. Regresamos después de esta pausa comercial. Y bueno, tú sabes que a nosotros nos fascina platicarte de esas cosas que suceden en la sexualidad. La verdad es que el día de hoy, bueno, yo me queda muy claro, por supuesto que entiendo las costumbres, los usos y costumbres de cada lugar del mundo. Pero este en particular, vaya que me ha generado algunas preguntas. Esto sucede, es un niño de nueve años que renueva los votos un año después de haberse casado con su esposa de 62 años. Dicen que el amor no tiene edad, pero imagínate, eso sí es una diferencia sustancial, ¿no? El niño tiene nueve años, se vuelve a casar con esta mujer, 53 años mayor que él. Ya había sucedido en el 2013, cuando por supuesto él tenía ocho años y esta noticia dio la vuelta al mundo. De hecho, creo que también ya habíamos hablado de esta aquí en Sexo con Roberta. Y bueno, el niño dice que probablemente cuando esté joven, él decidirá casarse con alguien de su edad, pero que ahora él está totalmente feliz de casarse con la señora. No viven en la misma casa, pero bueno, se ven eventualmente. Él dice que va a estudiar, va a seguir estudiando su escuela. Y dice que él soñó que sus ancestros se lo pedían para que nada malo le pasara a los familiares. Yo me pregunto si es por asegurar un beneficio económico, eso no nos lo dice en la nota. Pero, pues bueno, esta pareja renovó sus votos y ella, imagínate que tiene hijos de 34 años, ¿no? Es la edad de su hijo mayor. Entonces, ella se casa de nueve, con un niño de nueve años. Las fotografías que ustedes están viendo ahora en pantalla, pues bueno, puedes ver que tiene un vestido de novia, una súper celebración. Tienen los anillos. Por supuesto, al terminar la ceremonia, lo besa en los labios. Y bueno, a mí la verdad es que me sigue causando, no sé, una serie de cuestionamientos. Yo entiendo que hay muchos lugares del mundo donde el matrimonio con menores de edad es algo totalmente para ellos natural. Hay muchos menores que incluso así van creándose, ¿no? Muchas chicas, niñas que saben que en cuanto menstruen van a pasar a una vida matrimonial. Pero, pues bueno, me llama la atención un niño de nueve años con una mujer de 63. Creo que ahí son otros factores. Más allá de la sexualidad y del tema que estamos hablando, es estas cuestiones sociales muy particulares de cada región. Aquí la parte interesante que ya pudiera a lo mejor caer en un morbo es ver si esto trasciende a una cuestión de un encuentro erótico o es solamente el compromiso social. Pero bueno, lo dejamos como un tema de reflexión. Ya en algún otro momento también platicamos de otro país del mundo que legalizó el matrimonio con chicas de menores de edad de 12, 13, 14 años. Entonces, bueno, lo que sabemos es que esto, la sexualidad es cultural. Lo que la cultura en sí dice que es algo bueno o es algo malo es parte de lo que nosotros vamos aprendiendo y viviendo como algo natural. Esto es diferente a lo que nosotros hoy por hoy vivimos. Aquí lo importante es siempre invitar a la reflexión. También invitamos a otras cosas como, por ejemplo, la posición de la semana. La posición de la semana se llama el triángulo y sucede así. Ella se acuesta boca arriba, él se posa sobre ella. Él la va a penetrar en la posición misionero y ella podrá acomodar sus pies al lado y apoyando la planta de los pies impulsar su cadera al aire, dejando, por supuesto, las nalgas sin tocar la cama. Él estará como flotando al mismo tiempo que la penetra para no agregar peso sobre ella. O sea que también tendrá que estar en equilibrio. El movimiento en pareja es al aire, puesto que ella a través de levantar sus pies y sus nalgas está más o menos al aire y él, por supuesto, también está como flotando. Él puede apoyarse sobre sus rodillas o solo con las puntas de los pies, lo cual incrementaría un poquito la dificultad de esta posición. Las ventajas es que es, pues bueno, una posición para hacer ejercicio en las piernas, caderas y espalda. No, por supuesto que se requiere de alguna fuerza. Hay contacto visual dependiendo del ángulo de la penetración. Puede haber estimulación al clítoris o al punto G. Las desventajas es que tiene que estar en una muy buena condición física para aguantar tiempo los dos definitivamente y él no debe de estar muy pesado o con un viento prominente para que se logre la penetración. Un poco de esfuerzo, muy probablemente una situación de lidiar con el equilibrio y esperemos que un tanto de diversión, pero siempre vale la pena tratar esta posición. ¿Cómo ves la del triángulo? Me parece muy adecuado para el tema. Rompe la rutina y experimentamos. Y por supuesto, escríbenos para que nos platiques cómo es que te fue con esta posición. Que claro que también tenemos el juguete de la semana. Y el juguete de la semana. Bueno, nosotros seguimos con esta serie de juguetes caseros. Confieso sinceramente que a todo el equipo del Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, después de seis meses de haber pasado por erotizar todos los aspectos de la casa. ¿Qué te cuento de la oficina? Y bueno, hemos pasado por un proceso creativo. De aquí extiendo mi más profundo agradecimiento y beso a Alberto Herrera, que nos ha ayudado muchísimo a generar todos estos juguetes caseros. Yo te invito a que nos colabores con ideas, porque bueno, es que en verdad yo creo que ya hemos hecho erotizable todo lo que hemos encontrado por la oficina y por la casa, pero siempre me sorprende la capacidad que la creatividad y las ganas y el placer puede despertar. Hoy, fíjate, el juguete sexual de la semana es el siguiente. Ahí está haciendo frío, ¿no? Digo, está haciendo calor y nosotros bien sabemos que el frío en este momento puede ser algo extremadamente placentero. Bueno, ahora te invitamos de nueva cuenta a que compartas esta sensación de frío, calor, que ya te hemos platicado muchas veces que puede ser muy placentero, pero ahora con un poco de sabor y por supuesto con unas grandes cantidades de placer. Entonces, por ahora la tarea será utilizar una paleta helada de limón por el cuerpo. Puedes decidir que sea de otro sabor, ¿verdad? A nosotros nos pareció que podría ser bastante divertido que fuera de limón. Y entonces podrá pasar desde la boca, los labios, el cuello, los que son la espalda, las nalgas, la vulva. Aquí habría que tener cuidado de no abusar porque sabemos que el azúcar no debe estar en el área de la vulva para no generar infecciones. El ombligo, los muslos, en cualquier parte tú podrás jugar, escribir con esta paleta, ¿no? Por supuesto que de ahí viene lo más delicioso que es chupar, lamer, mordisquear el cuerpo de tu pareja. Una vez que con la paleta has explorado todas estas áreas y por supuesto quien esté siendo, quien esté recibiendo queda el placer de la sensación del contraste de la temperatura. Y por supuesto es que tú puedes meter y usar la paleta sobre el cuerpo de tu pareja como tú quieras. Entonces definitivamente es aprovechar el lienzo de tu pareja, la disponibilidad de tu pareja y el tiempo que te dure esta paleta para poder jugar. Claro que también, pues bueno, podría ser la opción de un boli, ¿no? O sea, bueno, así como más redondito, a lo mejor ese podría entrar a algunos otros lugares, ¿no? Hay mujeres que platican que la sensación del hielo en la vagina es muy placentera. Entonces, esta es la tarea de... este es el juguete sexual de esta semana. ¿Cómo es nuestro juguete? Muy interesante y muy divertido realmente. A mí me encanta el sabor del área de limón. Entonces, ahora probemos nieve de limón en el cuerpo de tu pareja como juguete de la semana, pero claro que también tenemos la tarea de la semana. La tarea de la semana será la siguiente. ¿Te has dado cuenta? Y justo hablando del programa del día de hoy, que conforme va pasando el tiempo, ya le quitamos como la... ¿qué será? A veces lo divertido, a veces lo sexy, a este proceso de desvestirnos. Sí. ¿No? O sea, de repente ya es así como de, ah, bueno, pues de eso se trata, vamos a tener sexo. Ya te quitas tú la ropa o a veces ya la parte muy, muy, muy sexy y placentera de dormir desnudos, a veces también, pues si ya no hay ropa que quitar, pues no, ¿cómo no? Entonces, ahora queremos invitarte a que recuperes el placer de vestir y desvestir a la pareja. O sea, algún día leí que por qué es que todos, y sobre todo los hombres, ¿no? Esta era una crítica en ese sentido que decían que es que todos los hombres ayudan a las mujeres a desvestirse, pero nunca las vuelven a vestir, ¿no? Y es cierto, o sea, es como cuando estamos en el proceso de querer tener sexo, desvestimos al otro y al rato ya cada quien recoge su ropa y ahí termina, ¿no? Entonces, hoy queremos invitarte a que recuperes este placer de vestir a tu pareja, puede ser después del encuentro erótico y, por supuesto, no solamente de vestirlo, sino que ahora busques formas interesantes de desvestir a tu pareja. Aquí, como siempre, la creatividad es el límite, pero empecemos por la siguiente. Te proponemos desvestir a tu pareja con la boca o los dientes. Yo te puedo asegurar que vas a pasar un momento bastante divertido, quizá algunas cosas puedan ser complicadas, pero de ahí empezar a explorar con tu boca. Claro que te puede dar la oportunidad de, una vez que logres quitar la ropa, pues seguir explorando el cuerpo de tu pareja. Entonces, busca cómo desvestirlo, pero utilizando solamente la boca. ¿Cómo te parece esta tarea? Me parece muy buena, muy interesante y sí, requiere de creatividad, pero muy bueno eso de vestir. Generalmente ni tapamos, cada quien se tapa. Buen punto es ese, ¿no? Entonces, al menos lo puedes tapar o lo puedes vestir, pero no lo olvides. O sea, la verdad es que a mí me parece un detalle muy padre el que tengas como este cuidado, ¿no? A veces en relaciones sadomasoquistas lo llaman el after care, que es como tomar cuidado de tu pareja. Entonces, a veces taparle, acercarle la ropa, ¿por qué no? Después de haber compartido este momento de entrega, un detalle de atención amorosa, siempre invita a repetir que esa es la intención de este programa. Aprende a reencontrar esas cosas que te llevan a querer repetir estar en un encuentro erótico con tu pareja. Muchísimas gracias. Nosotros siempre queremos repetir contigo, Lupita. Entonces, esperemos que muy pronto ya se acabaron las vacaciones, ya se van a acabar las vacaciones, pero bueno, veremos cómo que puedas regresar pronto a que hagas sexo con Roberta. Aquí estaré con todo gusto. Muchísimas gracias. Y bueno, ¿el teléfono dónde te pueden encontrar? A 664-628-9104. Y también, por supuesto, que puedes pedirnos su información a través de Facebook. A mí me resta agradecerte que nos hayas acompañado en este programa, que nos hayas acompañado en la misa de agradecimiento que hubo la semana pasada, que nos escribas en Facebook tus saludos en la calle, pero por supuesto que dediques un tiempo a ver Sexo con Roberta, que nos escribas, búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. Y por supuesto que si quieres iniciar tu proceso de psicoterapia, te invitamos a marcar 681-1993, el teléfono de nuestro consultorio. Felicidades, y quiero decir felicidades, a César Espinosa, quien es parte esencial de nuestra página de Sexo con Roberta, de muchos otros aspectos, es coordinador del Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, psicólogo, y quien colabora estrechamente con Sexo con Roberta, está cumpliendo años. Entonces, una felicitación con mucho cariño y con mucho amor a César Espinosa, que deseamos que este año esté muy lleno de bendiciones. Gracias a ti por habernos visto. Y por supuesto, recuerda siempre antes de dormir, sintonizar Unirradio TV para un poco de Sexo con Roberta. Hasta mañana. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja, o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993, o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!